Hoy les quiero hablar sobre Diego Armando Maradona. Es un gusto estar con ustedes y con la gente también. No sobre el futbolista, sino sobre el fenómeno cultural y por ende el fenómeno político. Hermanos maradonianos, bienvenidos una vez más a un evento de la Iglesia Maradoniana. Hoy nos acompañan la familia Rotundo con Walter, con Estela y con sus hijas Mara y Dona. Su vida fue una fábula que él, con su carácter y genio, se preocupó por transformarlo en un mito. Arranquemos, arrancamos, dale. Es ese morochito periférico que lidera a un país que se autopercibía blanco y diferente al resto. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Es ese chico que le hace cuatro goles a Gatti cuando él lo denostó que era simplemente un gordito. Le metió dos goles a los ingleses luego de Malvinas. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le digas? Es el que derrotó al poderoso Milan con el Napoli. Es el que derretó a Italia en Italia en un Mundial hecho a su medida. Y va Diego Armando Maradona para poner con ventaja a Argentina. Le pega Maradona. Gol, 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 gol. Es el que criticó a la FIFA cuando nadie lo hacía. Y cada día vamos descubriendo que hay más corrupción. Que hay partidos arreglados, que hay árbitros que no cobran lo que tienen que cobrar. Hay dirigentes de la FIFA que son multimillonarios. Es el que da todo por sus amigos, todo por sus compañeros, todo por su país, todo. Él se preocupó en construir ese mito. Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales, que no le gustan las cosas grandes, sino que me gustan las cosas simples. Por su genialidad, su carisma, su sensibilidad y también su histrionismo, logró tocar los nervios más sensibles en nosotros mismos y también en la sociedad y nuestras propias contradicciones. A través suyo hablamos sobre odios de clase, hablamos sobre imperialismo, hablamos sobre norte y sur, hablamos sobre la iglesia, hablamos sobre la corrupción estructural y hablamos sobre la violencia de género. Muy interesantes los debates que se consignaron dentro de los colectivos feministas el día de su muerte, el día contra la violencia de género. Muchas mujeres, más allá de ser feministas o no, han estado en medio de varios dilemas. Por ejemplo, ¿cómo debemos recordar a Maradona? A diferencia de los héroes de la ficción y los construidos por la historia, él mismo era una bola de contradicciones y de defectos. Hay un psicólogo argentino que dice cómo Maradona no es Dios, porque claramente no es perfecto, ni mucho menos, más que imperfecto, pero sí que era un héroe, decía. Porque él era héroe, que era una persona ordinaria, en todo el sentido de la expresión, que hizo cosas extraordinarias. Y fue muy generoso en lograr esa centralidad en su persona, que colocamos allí todos los problemas de los cuales nosotros también somos partícipes. Decime por quién vas a votar. No, soy un indeciso más. Les quiero proponer que lo usemos una vez más, así como lo hemos hecho tantas otras veces, tanto para lograr o decir lo que nunca hicimos, o para denostar todo lo que odiamos. Empezar también nosotros a desterrar cómo fuimos criados. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensaba nuestra familia de Maradona? ¿Qué pensaba nuestra familia del aborto? ¿Qué pensaba nuestra familia de las violaciones? De los crímenes pasionales. Hoy los llamamos femicidios. Es crecer en el pensamiento ideológico y eso se hace en la discusión colectiva. Esas contradicciones y esos debates en nuestra sociedad que él trajo a flor de piel, que los podamos dar como un debate social. Pero esta vez no lo pongamos en su piel. Hagámonos cargo y ojalá podamos enfrentar esos debates con su valentía y decisión. Quizás así seamos mejores. Sabés así. Sí. Bien. Quizás. Y así seamos mejores. Sur бы esa вещación. Voz pero con jubi.